¿Alguna vez has sentido como si las emociones te dominasen sin poder hacer nada? ¿Has reaccionado desproporcionadamente a algo delante del narcisista? ¿Has sentido que el narcisista se aprovechaba de esto? Si has vivido esta experiencia, probablemente hayas tenido un episodio de secuestro emocional. En este vídeo vamos a hablar de este término, la frecuencia con la que ocurre esto y cómo los narcisistas lo aprovechan en tu contra. También te daré 6 herramientas que están indicadas para esto. Recuerda con todo que los vídeos de este canal son de divulgación y no son en ningún caso sustitutivos de terapia ni una herramienta para diagnosticar a nadie. Bueno, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. El término secuestro emocional fue acuñado por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman en su libro Inteligencia emocional. Hace referencia a cuando experimentamos la vivencia de que las emociones nos controlan y perdemos todo atisbo de racionalidad. Es entonces cuando aparece también el fenómeno de dejar de ser nosotros mismos para identificarnos por completo con nuestra emoción. Es decir, las emociones que experimentamos son tan fuertes que existe como una especie de secuestro de nuestra parte más racional por la parte emocional. Estos secuestros emocionales nos pueden pasar a todos en un momento determinado y dependiendo de las circunstancias. Durante un secuestro emocional, las personas pueden hacer cosas que no harían normalmente y de las que suelen arrepentirse cuando recuperan la calma ya que la emoción les ciega y el pensamiento racional parece quedar totalmente desplazado. Cosas como sentirse abrumado o arrastrado por una emoción, no poder controlar un impulso, reacciones desmedidas, pensamientos poco nítidos e irracionales e incluso respuestas fisiológicas en forma de fiebre, taquicardia o ansiedad son solo algunos de los síntomas que se experimentan cuando tu amígdala te secuestra, es decir, cuando literalmente se apodera de ti. En este canal hablamos mucho de la amígdala y como sabes es la parte del cerebro localizada en la profundidad de los lóbulos formando parte del sistema límbico. Es la responsable de todos los aspectos de nuestra psique que tienen que ver con lo afectivo. En concreto la amígdala juega un papel central en el procesamiento y almacenamiento de información emocional. Lo que hace que la amígdala destaque dentro del sistema límbico es que es la clave para la supervivencia debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas ya sea a nivel fisiológico o a nivel conductual. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que si vemos un estímulo que puede ser peligroso para nosotros como por ejemplo un león frente a nosotros nuestra amígdala nos preparará para la defensa ya sea atacando, huyendo o paralizándonos. El ataque, la huida y la paralización son las tácticas básicas que tiene nuestra amígdala para hacer frente a los peligros. He de aclarar que esto nos puede pasar a todas las personas no solo a personas convivientes con narcisistas por lo que, ¿qué tiene que ver esto con los narcisistas? Bueno, en primer lugar, decirte que si has pasado por una situación de abuso emocional puede que tengas tu amígdala hiperactiva como menciono en otros vídeos. Te recomiendo que veas este en concreto para obtener más información. Por lo que, ante estímulos o situaciones ligeramente parecidas a las vividas en el pasado con un narcisista tu amígdala puede hacerte de las suyas y secuestrarte emocionalmente. Cuando esto pasa, sientes una activación muy grande en tu cuerpo. El corazón te va a mil por hora y notas una ansiedad muy grande de repente. Te fijas más en todos los estímulos que hay alrededor por si fueran una amenaza, la famosa hipervigilancia, y puede que termines haciendo o diciendo cosas que jamás harías en otra situación, haciéndote además quedar mal. Por supuesto, si esto te pasa con un narcisista, se quedará con la copla y anotará concienzudamente en su cabeza qué es lo que te provoca esa emoción para provocártela después más veces. En segundo lugar, es muy normal vivir en un estado de ansiedad continuo junto a un narcisista, lo que hará que tu amígdala esté más activa que de costumbre. Tengo que decir que como psicólogo ya conocí el término secuestro emocional, pero al volver a leer sobre este concepto recientemente me di cuenta de que muchas víctimas de narcisistas viven en un secuestro emocional continuo. Es decir, no pueden tomar las decisiones más básicas porque la mayoría de emociones que experimentan, cuando las experimentan, son totalmente abrumadoras. Esto hace que la persona se sienta totalmente desbordada por cualquier situación, produciendo confusión, niebla mental e inhabilitando a la persona para poder hacer cualquier cosa. Como sabes, en otros vídeos explico cómo el narcisista utiliza tu posible pasado traumático contra ti y esta es la explicación fisiológica de cómo lo hace. Ellos toman nota de todo para después usarlo contra ti. El famoso triggering. Si quieres que haga un vídeo al respecto, por favor déjalo abajo en la caja de comentarios. Y es que un narcisista, en lugar de apoyarte con tu bagaje emocional, porque todos tenemos en mayor o menor medida cierto equipaje emocional, este te machacará. Un narcisista no te va a echar un cable o te va a dar la mano para que puedas salir adelante. Tampoco será un hombro sobre el que llorar. O si lo es, después lo usará convenientemente en tu contra. Y esta es la idea que quiero que quede clara. Un narcisista, en lugar de ayudarte, te humillará. En lugar de arrojar luz a las situaciones conflictivas o poco claras, las promoverá alentando que tú entres en ese estado y poniendo después el foco en ti y en tus reacciones. La víctima, con pasado o sin él, reaccionará a las provocaciones del narcisista porque llegará un momento en el que no podrá más y se desbordará. Seguramente a muchos de vosotros os haya pasado. El narcisista sabía perfectamente qué era lo que te llevaba a ese estado y no paraba de hacerlo de una manera u otra. Además, si esto lo hace en público, el narcisista no solo consigue quedar como el bueno de la película, sino que a ti te pone en muy mala posición frente a los demás. Al mismo tiempo, consiguen controlarte al llevarte a ese estado, ya que en ese estado tú no tienes control sobre ti mismo. Ellos se adelantan, se anticipan, saben lo que va a pasar y lo hacen para provocarte y que saltes, para después manipularte. La culpa, la vergüenza y la luz de gas son sus tácticas favoritas en este aspecto. Tanto es así que te harán dudar de tu propia cordura. Y es verdad que uno debe trabajar sus traumas y sus condicionamientos pasados, pero eso no significa que uno tenga una enfermedad mental per se. Más aún, si alguien con quien te has abierto, con quien te has sincerado y en quien has depositado toda tu confianza, utiliza esto para controlarte. Es decir, si esa persona utiliza precisamente lo que le has comentado que te molesta o que no toleras bajo ningún concepto y lo utiliza a unas sabiendas de tus reacciones emocionales, puede que haya cierto maquiavelismo por su parte. Una persona con empatía jamás haría esto, pero un narcisista o persona manipuladora toma nota y lo usa. Esto no quiere decir que si tienes un problema de reactividad emocional no debas trabajártelo o que siempre sea culpa de los demás. Por supuesto que no. No, simplemente estoy diciendo que los narcisistas van a usar estos secuestros emocionales en contra tuya. Ya sabes, tu reacción emocional. Es por ello que muchos narcisistas tienden trampas a sus víctimas para hacerles parecer inestables frente a los demás, los que tienen un problema, y destruir su imagen a ojos de la gente para quedar ellos mejor. Bueno, ¿y qué puedes hacer para evitar esto? Si eres alguien a quien le sucede esto muy a menudo, es posible que tu amígdala esté muy activada y debas hacer algo al respecto. He de decir que es muy difícil actuar en un secuestro emocional, pero hay algunas cosas que podemos hacer. En primer lugar, hazte responsable de tus sentimientos. Todos sabemos cómo de manipuladores pueden llegar a ser los narcisistas, y aquí voy a incluir también a los psicópatas y a otros trastornos de personalidad. Tienden trampas que solo tú conoces y en las que parece que irremediablemente vas a caer, como una especie de atracción inevitable. Y aunque todos sabemos lo difícil que es no caer en esas trampas por la provocación íntima, pero a la vez abierta y expuesta a ojos de los demás que hay, lo mejor es adueñarse uno de sus propios sentimientos y no darle ese placer al narcisista. En segundo lugar, si este paso previo no te ha funcionado, has empezado a hiperventilar, y sientes como en cualquier momento vas a dar una respuesta sobredimensionada, retírate a un lugar donde estés tú solo y focalízate en tu respiración. Realiza varias respiraciones profundas y céntrate en cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Piensa en cada exhalación profunda como una forma de sacar toda la tensión de tu cuerpo. En tercer lugar, si ves que el narcisista ya está preparando la trampa y frotándose las manos para que caigas en ella, responde en lugar de reaccionar. Y es que, ¿cuántas veces hemos dicho que los narcisistas quieren nuestra reacción emocional? Este recurso se lo escuché decir a Meredith Miller en su canal Inner Integration y me parece muy acertado. Es cierto que va a ser muy difícil responder en lugar de reaccionar, pero habrá momentos en los que seguro que puedas hacerlo. Para ello tienes que pararte un momento, tomar conciencia de la situación y elegir conscientemente ese camino. He de decir que, aunque es muy acertado este recurso, es muy difícil hacerlo, porque las conexiones relacionadas con la amígdala son un poco más rápidas que las relacionadas con el neocórtex, que es el área de nuestro cerebro que se encarga de estas decisiones con más consciencia. Por decirlo de alguna manera, es como si el autobús del cerebro primero hiciera una parada en la amígdala y después en el neocórtex. Pero esto es cuestión de milisegundos, por lo que date cuenta cuando alguien está intentando manipularte de esta manera y decide conscientemente responder en lugar de reaccionar. Es muy difícil, como digo, no dejarse llevar por un secuestro emocional, pero es importante darnos cuenta de que nos está sucediendo y minimizar el impacto que nuestras acciones puedan tener en nosotros mismos y en los demás. Si crees que esto te cuesta mucho, te recomiendo entonces que hagas meditación. Se ha observado en numerosos estudios que practicar técnicas de meditación, como es el mindfulness, el famoso estar aquí ahora, o cualquier otra técnica de meditación, favorece la capacidad para tomar decisiones. El practicar meditación también ayuda a la persona a ver todo con más claridad, sin menos niebla mental, más calmadamente y ayuda también a relajar la amígdala. He de decir que esto no es para todo el mundo, pero la ventaja que tiene es que no le hace daño a nadie, con empezar con unos minutos al día basta y además es gratis. En quinto lugar, practica ejercicio. El ejercicio físico relaja y hace que se liberen endorfinas y que te sientas mejor. Por eso, el deporte es positivo para que puedas distraerte o liberar alguna emoción. Practicar un poco todos los días, aunque solo sea media hora, es importante y notarás la diferencia. En sexto lugar, haz actividades relajantes. Pasear por la naturaleza, leer, escuchar música, tomar el sol en el balcón, escuchando a los pájaros del parque. Existen numerosas actividades relajantes y seguro que tú tienes unas cuantas. Así que prácticalas todo lo que puedas. Conseguirás relajar tu amígdala. ¿Y es que te ha ocurrido esto del secuestro emocional alguna vez? ¿Fue delante del narcisista? ¿Qué pasó después? ¿Qué hacías o haces tú para poder relajarte? ¿Practicas ejercicio, meditación, lectura? ¿Alguna otra que me haya dejado en el tintero? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Estoy muy interesado en todos ellos. Por cierto, recuerda que tengo una cuenta de Patreon y otra de Paypal por si quieres colaborar con el canal de algún modo. Te dejo los enlaces aquí mismo o en la descripción del vídeo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho dándole a la campanita para recibir más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.